El presidente de la República, Luis Abinader, citó las disposiciones de su gestión a favor de la transparencia en las instituciones públicas, así como la reducción de la burocracia en el Estado, las cuales, a su entender, rezan al desarrollo de la República Dominicana. En la inauguración de la Maestría, Gestión Pública y Gobernanza impartida por la UAS, el mandatario citó que su administración ha lucrado contra vientos adversos, como la corrupción y la falta de transparencia, que ha dificultado el progreso y ha afectado el desarrollo del país. En ese sentido, el jefe de Estado resaltó que su administración trabaja para garantizar una gestión eficaz y transparente, así como en promover la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Y aproximadamente cinco audiencias podrían faltar para conocer el juicio de fondo, por el caso de la menor Esmeralda Richiste, 16 años, quien fue encontrada muerta en su habitación en febrero del año pasado. Así lo dio a conocer el abogado de la defensa silvestre, Antonio Rodríguez, quien sostuvo además que la próxima audiencia se realizará el 6 de marzo a las 11 de la mañana. Esperan además que ese día puedan avanzar en el proceso, pues en audiencias anteriores no han podido por el cúmulo de trabajo que ha tenido el tribunal. El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes Díaz, declaró que esa organización política apoderará al fiscal electoral para que investigue las denuncias documentadas sobre las irregularidades del proceso electoral del pasado domingo. Dantes Díaz denunció que la compra de cédulas, una de las que se vio durante el proceso electoral del pasado domingo 18 de febrero. Hubo lugares donde se hacía la clara. En Santo Domingo Este fue algo descarado. Instalaron carpas y colocaron publicidad próxima a los centros de votaciones, según expresó Dantes Díaz. Reiteró además que esto constituye un delito electoral y que por lo mismo van a apoderar al fiscal electoral de todos los casos que se puedan documentar para dar con los responsables. Y la alcaldesa de San Juan de la Maguana, Janoy Sánchez, quien perdió las elecciones municipales frente a Lenín de la Rosa del Partido de la Liberación Dominicana, llamó al Partido Revolucionario Moderno a investigar qué ocurrió en esa demarcación, porque importantes encuestas la habían dado como ganadora. El PRM me apoyó normal y desde el gobierno también me apoyaron. Pero cuando tú compites al lado de dos fortunas tan grandes como la del alcalde electo y la del senador Félix Bautista, tienes que saber que no es con dinero solamente, que faltaba mucho dinero pero yo entendía que había sobrado el buen trabajo y entendía que la fortaleza del PRM eran suficientes. Asimismo manifestó que las mediciones previas a las elecciones municipales del Centro Económico del Cibao y de la Galo la daban como ganadora frente a los demás candidatos y que en una encuesta del año pasado aparecía entre los alcaldes mejores valorados por su comunidad.